El Instituto Mexicano del Seguro Social El Instituto Mexicano del Seguro Social Y dice en este sentido se ratifica la legalidad de los resultados comunicados el pasado 21 de julio de 2017 Le agradezco a Patricio Caso, director de administración del IMSS La verdad es que a mí me parece digno de una nota Esto no pasa todos los días Así es que cuéntenme un poco cómo fue esta historia y qué los lleva a darla a conocer No me vaya a decir que ya está en otro... un periódico lo sacó y salieron ustedes después Denise, muchas gracias, un gusto de verdad saludarte y poder platicar con todo tu auditorio Mira, es un... como lo dices, es un comunicado particular Pero que puede encuadrarse dentro de la estrategia que el director general nos ha instruido a todos los que aquí trabajamos Para velar por la transparencia en los procesos... Miquel Arreola Miquel Arreola Efectivamente, durante las últimas semanas previas al proceso de fallo de la licitación de adquisición de ropa hospitalaria Detectamos que ya existían filtraciones respecto de cómo se estaba llevando el proceso deliberativo de la licitación Cosa que... ¿Cómo detectaron las filtraciones? Nada más si nos lo puede platicar Hubo varios elementos, pero entre otras cosas, lo que encontramos fue que ya había jugadores externos Haciendo manifestaciones respecto de preocupaciones sobre cómo se estaba decidiendo Pues si se supone que no deberían de conocerlo, eso quería decir que alguien adentro estaba pagando información, ¿no? Entonces había quejas de decir, oye, no me parece cómo lo están discutiendo allá adentro Entonces, ¿cómo lo sabes? Exacto, entonces es la primera pregunta, ¿no? que hay que hacerse Entonces lo que hicimos a partir de eso fue buscar alguna manera de dar pedazos de información Diferenciada a distintos jugadores que estaban participando en el proceso deliberativo Para ver cuál era el que saltaba Y a partir de eso, pues efectivamente estas personas... Me imagino que, además, fragmentos de información un poquito escandalosos, digo, para que suscitaran... No, 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 vaya No, no, el proceso normal simplemente lo que decíamos es, bueno, dábamos señales Y ahí personalmente, junto con el equipo cercano, lo que estuvimos haciendo fue Ya sabiendo cómo iba el sentido de la licitación Hicimos que era a un grupo de personas que estaban involucradas en los procesos de evaluación Que iba en otro sentido hasta un momento determinado en el que abrimos la información Y a partir de ese momento empezamos a recibir indicios de que esa información ya se había filtrado Lo cual nos indicó hacia dónde irse, ¿no? A partir de eso, lo que... Yo no tengo, a ver, perdón, yo no tengo ningún... porque me decía, qué interesante Pero yo no tengo cuando se enmarca en el cuadro de lo que el IMSS ha estado haciendo La verdad yo no conozco ningún otro comunicado de este tipo, ni del IMSS No me acuerdo de ningún comunicado en donde yo haya oído que una institución corre a alguien porque pasó información Me da muchísimo gusto, o sea, creo que es una gran práctica Y me parece buenísimo que sean capaces de detectarlo, capaces de ponerle nombre y apellido Y además de hacerlo público Le da muchísima credibilidad a los procesos que haga el Instituto Mexicano del Seguro Social en estos temas Pero usted tiene un recuerdo de uno anterior Mira, yo lo que te puedo comentar es que hace un par de semanas Anunciamos una estrategia que le llamamos así, estrategia para impulsar las compras La competencia en compras públicas ¿Y en qué consistía? En un protocolo de actuación, ¿no? Que iba más allá de lo que nos exige la norma Para primero estar en comunicación constante con los jugadores en el mercado De una manera transparente, acompañados del orden interno de control Sí, pero acompañados del orden interno de control, muy importante Antes y durante el proceso Eso es lo que nos dota esa información Yo algo que mencionaba y he mencionado en varias reuniones es No hay mejor auditor de un proceso que la competencia Son ellos los que nos dicen, claro Y a los medios, cuando los medios han podido Y los periodistas han encontrado adquisiciones hechas de manera irregular La información siempre viene de los competidores que perdieron Y dicen, presenté mejor opción, etc. Y se lo llevó otra persona Siempre es esa la competencia Precisamente, precisamente Y yo creo que es el mejor escrutinio al que nos pueden someter a nosotros Como funcionarios públicos y responsables de compras públicas Y verdaderamente lo que hemos estado haciendo es eso Buscando publicitar esto lo más posible Para hacernos la mayor cantidad de información Y este es un ejemplo Y sí, yo no recuerdo otro comunicado en este sentido Pero lo que sí queda muy claro Y el último párrafo del comunicado es contundente Es, pues en el INSS No se va a tolerar Lo que podamos encontrar De prácticas indebidas y legales Van a ser sancionados con todo el rigor Por supuesto con la separación del cargo del funcionario en cuestión Pero además de eso Presentando denuncias penales Y ante el órgano interno de control Pues para lo que proceda Y esas denuncias van a quedar presentadas el día de hoy Pues muy interesante la verdad Y nosotros nos quedamos con esto Yo creo que es importante darlo a conocer En la medida de lo que nosotros podamos lo haremos Entre otras cosas porque también Yo creo que ustedes están conscientes Patricio Caso, director de administración del INSS Que esto le envía un mensaje hacia afuera Pero sobre todo también hacia adentro Es decir Pero tienes toda la razón La idea es exactamente esa No es una cacería de brujas Pero sí hay que mandar mensajes muy claros Contundentes De la transparencia y de la legalidad Y reitero La instrucción de Miquel Arreola Y de mi persona Hacia la dirección de administración Ha sido que estas cosas no se van a tolerar Y había que meter un manotazo Había que hacerlo fuerte Y lo seguiremos haciendo Muy bien, pues felicidades La verdad en este caso Al IMSS Que dirige Miquel Arreola Y Patricio Caso Director de administración de la institución Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Y un gusto Gracias 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 Gracias